¡Vendamos fuerte! 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 Saludaciones Eso va Para la gente maravillosa Tomamos por ejemplo La vieja cervecita Eso va ¿Cuántos se sienten sanos? Por favor, arriba los besitos ¿Cuántos se sienten sanos? Se sienten Pero no están sanos Saludaciones a la por favor Para María El abrazo El abrazo para mis grandes amigos Del sonido Gracias Un cariño tremendo Para los grandes amigos De Unir Mis grandes amigos Y un cariño tremendo para ellos Gracias Gracias Están presentes por ese lado Y queremos que la gente Por eso Por eso Por ese lado Vamos a desacordar Y estamos seguros Que van a bailar esta canción Junto a nosotros De internacional Talía en vivo Gracias a todos los grandes amigos A los pasantes Más que todo Un cariño tremendo Para toda la gente Hermosa que está